Quiero informarles que después de muchas consultas, de mucho diálogo, de mucho debate, de muchas ocasiones en las que pudimos intercambiar información, después de muchas mesas técnicas de discusión, en más de 100 u 8 giras por el Estado de Sonora, escuchando detenidamente la propuesta, las soluciones que nos han manifestado en proyectos alternos, después de revisar detenidamente y escuchar a quienes se han manifestado a favor y en contra de algunas obras que comprenden el Sonora, sí. Les puedo decir con toda certeza que este gobierno cumple su compromiso de llevar a cabo un proyecto que sea sustentable, un proyecto que lleve más agua a todos los rincones del Estado de Sonora, un proyecto que vaya a unir a los honorenses y no a dividir. Después de cinco meses de analizarlo, hemos decidido escuchar y atender la voz de muchos hermanos del sur del Estado, específicamente de Cajere, cuando nos han dicho reiteradamente que no hay la intención y la voluntad de que ningún proyecto en su zona sí se lleve una sola bota de agua concesionada ahí en el Valle de Villar. Quiero decirles a todos ellos que estén tranquilos, que en Sonora sí atiende su llamado y no va a tocar una sola gota de agua en los productores del Valle de Yaque, que hemos encontrado formas alternas que benefician y desarrollan al Estado de Sonora, que hemos encontrado el recurso hídrico necesario para poder dar inicio a una de las obras importantes del Sonora, sin perjudicar absolutamente a nadie, simplemente haciendo las gestiones necesarias ante la autoridad responsable de emitir su opinión a la Comisión Nacional del Hago.